Una de las tantas canciones que a mí me gusta De las que pa' mí nunca va a pasar de moda, pa' mí Y ya tengo tres años, está cantándola y parece que lo hubiera grabado ayer Esto que dice así, a ver, ¡genio! Y ya tengo tres años, está cantándola y parece que lo hubiera grabado ayer Un bloque de hielo que fría lo caliente, ese rostro es algo y el tuyo es sufriente Pero te equivocas, ¡eh! Y le haces creer al mundo que soy una fiera, eres el cordero, el símbolo divino Yo soy esta piedra que pisa en cualquiera, yo era el espiral del mineral más fino Ay, no me parezco a ninguno, ya ves, yo soy lo más lindo de papá y mamá Y pasa lo que soy, pa' que vengas tú, pa' que vengas tú, pa' que vengas tú, pa' que vengas tú De papá y mamá De mamá De papá ¡Ay! 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 Música Disfrútalo, disfrútalo, míralo, gásatelo, esto es tuyo Música Ay, tú crees que yo soy para ti Un pobre soldado esclavo de la patria Tú te crees Bolívar dueña de Tres Soles Música Y tú crees que yo soy para ti Un infierno oscuro que quema con llamas Tú te crees el cielo que todos aclaman Pero te equivocan Música Yo quiero quitar humilde de su cuna Música Ay, no me parezco a ninguno, ya ves Yo soy lo más lindo de papá y mamá Música Y para hacer lo que soy Tú me quedas un curso Pa' que vengas tú A regalarme la vida Sin como hay que hacer Me quedas un curso a curso Pa' que vengas tú A moverme la vida Ay, no, no, no No me comparezco a nadie, mi amor No me parezco a ninguno, ya ves Yo soy lo más lindo de papá y mamá Música Ay, 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 ay ¡Epa! ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Uh! Sí, señor ¡Muchas gracias!